Chicos, ¿cómo están? Bueno, pues estamos aquí en... bueno, no es nada de eso si no es una nueva sección llamada... este... terror de video y bueno, pues no es nada así de terror ni nada de eso, si no es donde yo veo videos perturbadores de terror con audífonos, con el volumen al máximo, o perturbadores así, videos así, pero que no puedo enseñar el video porque YouTube no me deja subir más videos, es como una regla de YouTube, así que perdón si querían ver el video pero pueden ver mi reacción, así que bueno, pues ahorita estamos aquí con un video comercial de un perro que no es de terror ni nada de eso, es perturbador, pero es de un perro, se llama Creepy Happiness Calvin Combs y son muy chido comerciales, creo que así se pronuncia, no sé, pero bueno, estamos a medio oscuras es que estoy en el cuarto de mi hermano, que está muy oscuro, y bueno, vamos a empezar con el video este, para que no me sienta solo, por favor, vean el video conmigo, así que pongan pausa en el video para que puedan ver, vamos allá, estoy nervioso, 3, 2, 1, ahora, vale, hay un niño el perrito, el perrito, el perrito, ahora sí recupero su amor, ¿no? y es como de papas fritas, y el perrito sí, otro, a ver, vamos a ver, ahora quiere una papa el niño quiere todo ¿qué es eso? el perrito, el perrito, el perrito, el perrito parece, parece rata se van a la tienda ¿qué onda? esta vez está como más en HD vale, o no está triste está el perrito ¿y hay un perrito de verdad? a ver y van los dos oh my god esto se ve muy falso, la verdad y no manches no manches ahora vamos a ver cuál otro esta vez es de deportes, a ver vale, está el perrito es el lana vale, vuela, sí, vuela ¿qué? ¿de repente estoy en extraterrestres? vale acabó el video y what the fuck está raro, no es de miedo no es perturbador, pero está raro o sea es de un perro así bueno, no es tal perro, pero es un perro que parece hombre pero what the fuck bueno, si les gustó el video dadle a like si no te gustó, dadle a like suscríbete y bueno y bueno pues si quieren ver el video regresen el video porque ahí dije su nombre vale y no puede ser creo que esta vez voy a tener pesadillas con ese perro no sé bueno hasta luego luego